Bienvenidos amigos, yo soy Masulvo y bueno, quería darles la bienvenida a YouTube. Este es mi canal nuevo y soy nuevo, o sea, me empecé este año, así que estoy muy contento. Tenía ganas de empezar el año pasado, pero bueno, por cuestiones de no tener cámara y otras cosas no pude comenzar. Bueno, quería agradecer a todos por el apoyo hacia el canal y gracias a sus comentarios y todo su apoyo. Bueno, también les quería comentar que voy a subir videos siempre, uno por lo menos, todas las semanas. Si puedo subir más, mucho mejor. Todavía no sé exactamente el día, así que no se los puedo confirmar, pero cuando pueda, les confirmaré el día que voy a subir videos. Bueno, les quería agradecer a todos y bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Allí, next time! Allí, next time! Allí, next time